¡Puerto Rico gana! ¡Eso! Ya comienza tu programa favorito. ¡Puerto Rico gana! Y ya llegó el único animador que siempre se va por encima del presupuesto. ¡Él es Alex DJ! Tú vas a ganar, que no pare la diversión, que no paremos de bailar. ¡Lenara, ahí está mi pana, Lenara, Lenara, todo eso! ¡Guapa! ¡Viene, viene, viene! ¡Arriba nuestro! ¡Stop! ¡Guau! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡El pasito, el pasito viene, que es miércoles! ¡Ahí está Botasar San con toda la selva! ¡Vamos arriba! ¡Viene, baile! ¡Es la cosa! ¡Todo el mundo! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Bail, señora! ¡Bail, bail, bail! ¡Viene, vamos arriba! ¡Baila la orpo! ¡Baila la orpo! ¡Baila la orpo! ¡Viene, vamos arriba! ¡Baila la orpo! ¡B wheela la orpo! ¡Buena noche Puerto Rico, estamos en vivo! ¡Esta es la terapia! ¡Puerto Rico gana pa' el pueblo! ¡Óyeme! Este viernes, atención maestro, este viernes, el talent show más esperado y me dicen que hay alguien que va a participar este viernes en el talent show no se lo pueden perder y hoy quiero recibir a la que ganó el sorteo loco el lunes margarita pase para acá margarita bienvenida buena noche margarita cómo está bien gracias a dios muy bien de qué pueblo es usted de maratín y cuente usted se inscribió ese mismo día o ya se había inscrito antes rápido que usted dijo eso rapidito yo me escribí muy bien y entonces le estaba pidiendo a dios dios mío que yo quería ganarme los seis mil pero no fue mi es como tú dijiste que esto había la persona que lo necesitaba claro y esa señora lo necesitaba porque era para el pronto de su casa era lo justo sí pero cuando me llamaste yo estaba feliz cuando tú viste que decía margarita eso soy yo y me sorprendí y tenía las claves anotadita claro muy bien anotadita todo el mundo a contar conmigo a contar conmigo viene margarita ay 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 vamos a contar todo el mundo ahora fue viene margarita todo el mundo contando conmigo vamos arriba a contar 100 200 300 400 500 600 700 800 900 mil dólares pero quiero felicitar gracias cantaste hermoso gracias no te quedó precioso muy bien gracias margarita dios te bendiga mucho margarita estamos aquí estamos aquí a la orden que gracias que qué bueno que te llevaste esos mil dólares gracias muy bien fuerte pero hoy atención hoy no son mil dólares hoy son dos mil dólares en el sorteo no podemos empezar a inscribir ya dos mil pesos atención van a salir tres claves hoy si usted ya se inscribió en estos días o la semana pasada ya esté inscrito no lo va a dejar inscribirse dos veces si usted ya se inscribió está participando si no se ha registrado todavía puede entrar a gana puertorico puntocom así mismo mire gana puertorico puntocom ahora mismo se inscribe y puede estar jugando por los dos mil de hoy lo más importante es que hoy van a aparecer tres claves usted anote esas claves que si yo lo llamo tiene la suerte y no se sabe las claves pues perdió la oportunidad de los dos mil así que bien importante vamos a tener tres claves hoy y usted las anota y ya me imito voy a estar llamando la persona a cualquier persona en puerto rico y si usted se sabe las claves se lleva los dos mil dólares como nuestra amiga margarita que ganó el lunes muy bien óyeme adolfo productor qué pasó productor que fue oye oye son dos mil pesos sí sí este me están preguntando por el presidente dijo me están escribiendo por facebook me están escribiendo por facebook muchas cosas me dicen que si adolfo le gustaría un cambio de imagen a mí me dice lo contrario a mí me dice que me queda muy bien el pelo así oye adolfo se ve muy bien pero si le hace un cambio de imagen su rey lo rey en la barba de todas las él hace un cambio de imagen yo creo que se va a ver mucho mucho más mejor huevo el look así mucho más mejor mucho más mucho mejor se va a ver mucho mejor tan graciosito eso me dijeron a mí yo estoy yo estoy haciendo estoy contando pasando el mensaje estoy pasando el mensaje pero en breve decimos quiénes van el viernes para el talent show muy bien y ahora yo estoy listo vamos a jugar que dice finito jayde herrera gracias nuestra buena gente de directv el mejor entretenimiento para tu hogar oye puerto rico se merece el mejor entretenimiento y es por esto que la gente de directv llega para ofrecerte la mejor experiencia al cambiarte te darán hbo con hbo max libre de costo hasta por 12 meses sobre 10 mil horas de entretenimiento y estrenos mensuales que incluyen las películas más esperadas además recibirán la mejor calidad de imagen y sonido vamos cámbiate hoy que los planes son sin contrato suscríbete llamando al 625 220 porque directv es todo lo que quieres tengo por vía zoom vamos a jugar con mi chico saniel y mi hija paola y la paula que se eche mal muy bien y la paula que se pegue más a ti para verla de la paula que se pegue más a ti mucho más a ti ok bueno aline y familia yo tengo 200 dólares en que dice finito hoy estamos buscando que tú sepas cómo se llama la película si tú sabes cómo se llama la película que finito está tratando de interpretar te voy a regalar 200 dólares está bien mi amor y preparada bueno señoras y señores comenzamos el primer juego adivinen en su casa juega diviértese y vamos a ver diviértase y diga cómo se llama la película primera actuación cómo se llama la película finito yo soy el campeón esta vez fin 8 hoy ganamos y tú eres un luce we are the champions we are the champions of the world ajá aline cómo se llama la película mi amor ayúdame alex ayúdame porque no sé mira salió la primera pista ok la primera pista al link te la voy a vender en 50 pesos para bregar ay 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 espérate qué dice el nene por un centavo un centavo nene cuántos cuántos años tú tienes para 8 y ya hiciste las asignaciones de hoy y a muy bien también papi cuántas que te la voy a vender en un qué en un centavo en un centavo en un centavo salió listo 199 con 99 próxima la pista dice así el título de esta película popularmente se conoce en inglés y se compone de dos palabras dos palabras el título se compone de dos palabras se compone de dos palabras cómo se llama la película cuál cuál será te voy a dar otra actuación te voy a dar otra actuación estamos listos para la actuación seguro mira el título de esta película popularmente se conoce en inglés como se compone de dos palabras dos palabras el título en inglés son dos palabras me que te dukes me que te dukes what what me que te dukes no 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 ahora ahora ok esa no es alín próxima actuación cómo se llama la película que un que un finito esa es una escena esa es una escena película se estará cayendo el cielo a rayos al inglés según escena la película pero yo sé ay ay qué pasa te oigo gritar que fue todo está bien todo está bien también seguro tranquilo está seguro seguro bueno todo debe estar bien todo es pasado y ya ahí está muy bien al link cómo se llama la película clásico no ayúdame te voy a te voy a vender otra pista esta está brego contigo dame 100 pesos por ella la segunda no por un centavo por un centavo ay 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 por 199.98 centavos una imagen de la película que una imagen de la película la hora lactica la página chiquita no chiquita 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 chico chiquita ¿Está seguro? Sí. 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 ¿Y si tu mamá se gana ese dinero, le vas a decir que te compre una camisa o un juguete? Sí. Sí. Muy bien, imagínate. Sí. Déjame ver, que baile finito. Última clave, vamos a ver. Preparo. ¡El mismo, el mismo! ¡Wow! ¡Wow! Chicken Little a la una. ¡Ay, ay, ay! Chicken Little a las dos. ¡Ay! Chicken Little a las tres. ¡Sí! 199,98 ganaron, Arlene, ganaron. ¡Eso es! ¡Eso es! Se fueron ya el primer dinero hoy. Muy bien. Y ahora nos vamos para la chancleta. Gracias, Arlene y familia. Nos vamos para la chancleta, cierto y falso. En la parte posterior. Dímelo, J.D. Herrera. Con Nuke University, matrículate ya en Nuke University. Buenas noches. Óyeme. Primera clave. Primera clave. Atención. Primera clave. El productor. ¡Ea! Para los 2,000 dólares de hoy. ¡Anote! Primera clave. Si usted se inscribió la semana pasada, el sistema no lo va a dejar inscribirse dos veces. Si no se ha inscrito, pues inscríbase. Si no, pues está participando. Pero lo importante es que se sepa las claves de hoy. Primera clave. El productor. Primera clave. Productora. ¡Míralo ahí! ¡Apústelo por ahí! ¡Ahí está! ¡Míralo ahí! Primera clave. El productor. Bueno, vamos a buscar la chancleta, cierto y falso. Tengo a José en la parte posterior. Buenas noches, José. Buenas noches. José, ¿usted de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. José, yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de New York University. Y esto es la chancleta, cierto y falso. Yo le voy a dar un cierto y falso. Si me lo contesta correcto, tiene la oportunidad de tirar la chancleta por 200 dólares. ¿Está listo, José? Sí. José, ¿cierto o falso? La música de salsa no es gran parte de la vibrante cultura de Puerto Rico, que no es parte. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso, porque claro que sí, muchachos. Nosotros somos aquí saceros. Claro que si tira la chancleta, viene por 200 dólares. Vamos arriba. ¡Oh, José! Ahí va. Lo veo bien, lo veo bien. Lo veo... Está tasando. Midiendo, está tasando ahí. Vamos a ver. ¡Ay, José! ¡Ay, José! ¡Es a rayos! ¿Para dónde se fue la chancleta? ¡La perdimos! ¡La perdimos! Gracias, José. Se prepara José por ahí, pero tengo una información muy importante. La División Técnica IBC de NUC University está en el proceso de matrícula para el comienzo de mayo. Puedes estudiar, mira, enfermería, masajes, entrenamiento físico, estética, cosmetología, cocina, plomería, electricidad y muchos otros programas más. Tienen muchas carreras que te ayudarán a convertirte en un profesional. Oriéntate ya en técnicos.nuc.edu o búscalos en las redes sociales NUC University, División Técnica IBC. Bueno, ya tengo por ahí al otro José. Ah, hoy son dos José. Mira, José, bienvenido, caballero. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. José, ¿y usted de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. José, ¿cierto o falso para que pueda tener la oportunidad de tirar la chancleta? Dice por aquí. Aguas Buenas es conocido como la ciudad de las aguas termales. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Mire, escúcheme bien, José. Aguas Buenas es conocido como la ciudad de las aguas termales. Falso. ¿Es falso? Eso. Porque es conocida como el de las aguas claras. Pero iba por ahí. José, tira la chancleta. Viene, 200 dólares. Ahora fue. José tiene experiencia. Vamos a ver. Ahí viene José. Suéltala, José. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Gracias por haber participado. Venga José Uno. Venga José Uno para acá. José Uno. ¿Cierto o falso, José? El pueblo de Arroyo se conoce como la ciudad bruja. ¿Ese es cierto o falso o falso? Como los brujos. Arroyo se le conoce como los brujos. Bueno, eh. Falso. Es falso porque Guayama. Muy bien, muy bien. Falso. Vamos arriba. José. La chancleta. Vamos arriba. Ahora sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vamos, vamos. Ay, por poquito. Próximo José. Ah, porque... Ok, José. ¿Cierto o falso? Dígame. El pueblo de Calley tiene unas playas hermosas. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. El pueblo de Calley tiene unas playas hermosas. Falso. Falso, falso. Muy bien, falso. José, coja la chancleta. Vamos arriba. Vamos arriba. Ahí está, José. José, que de un paso al frente. De un paso al frente, Pepe. Ayúdalo ahí. Un paso al frente, José. ¡Eh! Oye, José sabe. Dale, José. Buena suerte. Vamos, José. Vamos, vamos. ¡Ay! No pudo ser. Dame el próximo José. Viene, José. José uno. ¿Otra vez? Ahí está. José. Sin cierto y falso. Coge la chancleta. Vamos arriba. Última oportunidad, mi amigo. El pasito para el frente, José. Un paso al frente. Un paso al frente. Ahora, un paso. ¡Yeah! Chacho, se pasó el larguito, pa. Suéltalo, José. Buena suerte. Ahora, pues. Suéltalo. Se van. Ay, ay, ay. No, no pudo ser, no pudo ser. Gracias por haber participado a todos, a los José. Y ya yo estoy listo, preparado, señoras y señores. Miren, si anotó, escúcheme bien. Si usted anote las claves, porque sería bien triste que yo lo llame ya mismo. Y no tenga las tres claves, que suene su teléfono. Mire, haga como nuestra amiga que se sabía las claves. La primera clave, se la digo, el productor. La primera clave. Y ya yo estoy listo para jugar con ustedes. Llame al 641-2178. 641-2178. Vamos por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Money Express. Óyeme, todos tenemos situaciones por las cuales necesitamos, chavos, para resolver. Si no tiene cómo, pasa por Money Express. Por más de 25 años le han resuelto a miles de familias con préstamos personales para lo que necesiten. Llama a Money Express, mira, al 787-282-2880. Te tratan como si fueras de su familia. Y si tu situación requiere más, chavito, pregunte por el PrestaMás con préstamos hasta 15 mil dólares. Recuerda, Money Express, ¿dónde te quieren resolver? Sujeto a aprobación de crédito, Money Express y PrestaMás son miembros de Financo. First Federal Finance LLC, DBA Money Express y PrestaMás son subsidiarias de First Bank. Más detalles en las redes. Primera llamada, 641-2178. 641-2178. Jugando con todo Puerto Rico. Llama, llama, llama. Vamos a ver. 641-2178. Primera llamada. Hello. Hello. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, buenas noches. Mari. 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 ¿De qué pueblo es usted? De Bayamón. De Bayamón. Mari, yo tengo una caja, una sola caja, tiene 200 dólares. De la caja 1 a la caja 10, ¿cuál tú entiendes que es la caja que tiene adentro 200 dólares? Si consigues el número de la caja que tienen los chavos, te los voy a regalar. De la 1 a la 10, ¿cuál es la caja, mi amor? La 3. La 3. Ay, ay, ay. ¿La quieres cambiar? ¿Será? ¿Eh? ¿Ah? No, no, la 3, la 3. No, yo te pregunto para saber nada más, ¿verdad? Curiosidad, curiosidad. Si la querías cambiar, pero si no, está bien. ¿No la quieres cambiar? No, no, está bien, la 3. Ok. La 3, vamos con la 3. Ahí. Buena suerte, mi amiga, 200 dólares a la 1, a las 2 y a las 3. No. No. Era a las 7. Mira a las 7. Era a las 7 ahí. Mírala aquí. Era a las 7, que estaba el dinero. Vino para allá. No pudo ser. Gracias por haber participado, mi amor. Era a las 7. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Que estamos en vivo. 7 y 21. Estamos en vivo. Para el pueblo. Vamos arriba. Para ahí viene mi primera motora. Vamos arriba. 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 Gracias.